en vídeo que hago para ustedes y la he querido hacer por una razón muy simple quiero mostrarles algo, una presentación que he diseñado en PowerPoint y que la comparto con muchas de las empresas a donde doy conferencias y que quieren profundizar acerca de cómo saber de una persona con unas simples pistas, con unos simples detalles, con unos pocos segundos de aproximación a esta persona y justamente este tema tiene que ver con lectura en frío porque la lectura en frío se construye a partir de unas pocas categorías a la manera de ejes XY donde tú tienes ciertos elementos para analizar a las personas o para con una primera impresión saber qué mirar, qué escuchar y qué sentir, es justamente en eso que consiste la lectura en frío, son categorías que te voy a ir brindando a lo largo de sucesivos escritos, audios o vídeo donde vas a emprender un camino hacia volverte más observador sabiendo qué mirar, porque la información siempre va a estar ahí disponible, el problema es que no sabemos cómo mirar y justamente aquellas personas que miran de forma más detenida son aquellas que tienen la ventaja, hoy voy a hablar de un tema bien interesante que se va a complementar con algo que ya había hablado en un audio anterior y era la diferencia entre ser cerebro izquierdo y ser cerebro derecho, voy a hablar concretamente dominaciones cerebrales, lo que quiero es que tengas un poco de habilidades al estilo Sherlock Holmes, es decir, si has leído sus obras podrás ver que este investigador era bastante inquisitivo, bastante observador y bastante agudo en la manera que emitía juicios de las personas solamente con verlas, también es un poco de comprender las diferencias que tenemos en nuestro cerebro, en esta gráfica podemos ver que nuestro cerebro está dividido en dos zonas principales, una región izquierda y una región derecha, acá podemos ver algunas de las funciones que tiene cada una de esas secciones que te voy a detallar a continuación en esta siguiente diapositiva, el hemisferio derecho es el encargado de todo el pensamiento holístico, ¿qué significa pensamiento holístico? aquel donde integras diferente información de diferentes fuentes, integras esto, integras aquello, integras a lo que leíste hace mucho tiempo, con algo que acabas de ver, una serie de televisión, con un audio que acabas de escuchar, con una lectura que acabas de hacer, integras todo y tienes una idea de un concepto, el hemisferio derecho es el encargado de la intuición, es aquel que te das aquellos presentimientos o sexto sentido o preconocimiento, no necesariamente teórico sino a nivel de un sentimiento que tú empiezas a percibir sobre la realidad o sobre las personas que te rodean, es el encargado de la creatividad, donde escribes, donde si eres pintor, tocas guitarra, se dedica especialmente al arte, a la música, es innovador, es el más versátil y su pensamiento se dedica a simplificar, es decir, hacer las cosas más fáciles, muchas personas son psicorrígidas o no progresan en la velocidad que lo quisieran hacer porque están dominados por su hemisferio izquierdo, ¿cuál es la diferencia de este hemisferio? es que tiene un pensamiento analítico, todo tiene que ser comprobado a través de premisas lógicas y una conclusión que se desprenda con una inferencia casi perfecta, es un pensamiento que descompone algo en muchísimas partes y analiza cada una de esas partes, esa parte te funciona para la lectura en frío, la lógica a su vez te permite poder hablar con fluidez, al igual que la parte del lenguaje, la ciencia matemática, allí también está la fragmentación de información que va de la mano con el pensamiento analítico y la parte contable el hemisferio izquierdo te va a ayudar en la medida que puedes descomponer el comportamiento en pequeñas partes, pero el hemisferio derecho te va a ayudar en la medida en que puedes ser más creativo, puedes improvisar, puedes guiarte por tu razón y por tu corazón, si los seductores fuéramos más hemisferio derecho podríamos improvisar más, nuestro hemisferio izquierdo le encanta la rutina, los endatados, las frases ya hechas, las creencias en las cuales ya todo está decodificado, lo cual en su mayoría es falso, el hemisferio derecho es el que nos da la diversión, la pasión, la capacidad de asombrarnos y la capacidad de cada día estar improvisando y lograr tocar el corazón de las personas, entonces nuestro cerebro se divide en dos zonas como ya te conté, izquierda y derecha, en la parte izquierda encontramos dos tipos de personas, analíticas y organizadoras, en la parte derecha encontramos a dos tipos de personas, creadores y comunicadores, es decir, podemos encontrar o organizar a las personas que conocemos en cuatro categorías, ¿cómo sabemos quién es analítico, quién es organizador, quién es creador y quién es comunicador? con tan solo unos pocos segundos de interacción o simplemente viendo a esa persona, te voy a mostrar cómo, vamos a empezar por el amarillo, vamos a empezar por el creador, el creador es, acuérdate, región derecha del cerebro, su forma de pensamiento es artístico, le encanta la música, le encanta el cine, el cine arte, le encanta la literatura clásica, los grandes escritores ingleses, por ejemplo, es una persona creativa, entonces tú vas a ver que esta persona no es formal de ninguna manera, es una persona que está vestida de una manera mucho más descomplicada, mucho más libre, mucho más abierta, su pensamiento es espacial, le encanta experimentar, le encantan las cosas nuevas, le encanta el cambio, siempre está arriesgado el cambio, de esas personas que tú llamas un viernes en la noche, le propones un nuevo plan y de una sale para acompañarte en ese plan, es flexible, por lo tanto, solístico, es decir, te puedo hablar de muchísimas cosas, es una persona muy culta en la medida en que puede unir un conocimiento con algo que te acaba de acontecer, es imaginativo, siempre te está hablando en historias, te acuerdas tal vez, imagínate que una vez me sucedió o es como cuando sucedió tal cosa, habla en términos metafóricos, es muy intuitivo, es una persona que siente a las otras personas, metafórico y es muy visual, es una persona muy visual a la cual le vas a poder hablar con predicados visuales, te imaginas, puedes vislumbrarlo, el panorama, necesito que lo veas claro, ¿cuáles son los rasgos básicos de este tipo de personalidad? Usa el conocimiento y la experiencia con sentido común para generar un conocimiento original, la persona amarilla es la persona más original que tú puedas ver, esa persona que tú ves en una discoteca, que tiene una ropa vanguardista, que tiene unos aretes exóticos, que tiene un corte de cabello exótico, ese tipo de persona es la persona amarilla, si tú llegas o la conoces en un contexto de estudio en su casa o en su apartamento, vas a ver que su estudio y su habitación son desordenados o tiene cuadros, estás muy cargado de muchos, de muchos accesorios, de muchos adornos, es emprendedor, es explorador, es visionario, orientado al futuro y orientado al riesgo, ¿para qué te digo todo esto? porque esto te puede servir para una lectura en frío, tú puedes decir mira yo puedo ver por tu apariencia que eres una persona que le gustan los retos, que siempre sueñas con nuevas cosas, estás orientada al futuro, te orientas al riesgo, pero ese orientarse al riesgo muchas veces puede ser peligroso, ¿qué tal una lectura así? lo puedes hacer simplemente con mirarla, ¿qué profesiones tienen estas personas? mira que sí es importante preguntar que estudias, están en la área de ciencias sociales, de la arqueología, el diseño, el arte, la invención, en ese tipo de cosas están, son gerentes, ese tipo de jefes tuyos que tú encuentras en la oficina, una oficina supremamente desordenada, esa persona, esa jefa tuya o esa compañera tuya, seguramente es amarilla, dominante derecha, vamos a ver a lo largo de que te muestre los demás modelos, ¿cuál es la gran diferencia, la diferencia en principal? el verde, el verde es solo opuesto al amarillo porque está en el lado contrario del cerebro, acá está el amarillo, acá está el verde, el verde es conservador, excesivamente conservador, es una persona tradicionalista, piste mucho más formalmente, es una mujer que probablemente utilice sastres para vestir, buzos de cuello alto, trajes azules, cafés, grises, negros, muy controlado, sus gestos no van a ser grande elocuentes, no va a abrir los brazos para expresarse si no son movimientos muy cortos, muy detallado, es un observador que analiza muy bien, acuérdate que el cerebro izquierdo es el encargado del análisis preciso, disciplinado, estructurado, es una persona que le encanta leer, le encanta leer la biblioteca, le encanta aprender, es una persona que puede seducir a través del poder del conocimiento, al amarillo lo puede seducir a través del poder de hagamos cosas locas, te propongo este plan hoy, el riesgo, el riesgo le vende mucho al amarillo y la creatividad, si tú le muestras una idea o una creación muy original, la originalidad le vende mucho al amarillo, es secuencial, es planeado, la seducción para el verde tiene que ser un proceso de pasos, para el amarillo puede ser un momento, puede ser una noche por ejemplo, es persistente, es organizado y es metódico, anota estos predicados porque te van a servir para enriquecer aquello que le vas a decir a la otra persona, su cultura como es, es tradicional, es confiable, puede ser muy burocrático y decir te puede dejar esperando porque como es tan secuencial, tiene que dar un paso pero ese paso tiene que tener unos pasos previos y los cuales no va a dar ese paso que tú deseas que dé en lo que sea, en el trabajo, en el estudio o en la seducción, es orientado a resultados, a la producción y guiado a tareas, es una persona sumamente eficaz, sumamente eficaz, en sus profesiones son administradores, contadores, gente que está encargado de gerencia, de recursos, de planificación y los médicos, ¿por qué los médicos? los médicos necesitan analizar los síntomas y los detalles y a partir de los detalles pueden emitir un diagnóstico, eso es básicamente, así que si tú sabes que tu chica es médica, probablemente tenga un pensamiento verde, forma de pensamiento del azul, es analítico, científico, es más ratón de biblioteca, le encantan los argumentos, le encanta la filosofía, le encanta hablar bien, es una persona que se expresa muy bien, es cuantitativo, le encantan los números, es muy efectivo, lógico, es técnico, es racional y es matemático, es quizás el cerebro más estructurado de todos, el cerebro mucho más profundo de todos, es académico, generalmente puedes encontrar profesores inclinados hacia este lado, es más materialista, le interesa el dinero y no se pone con idealizaciones como el amarillo, el amarillo sí es mucho más creativo, se puede ir un segundo para las nubes y bajarlos complicado, este siempre está en la tierra, siempre tienes que ser muy práctico, muy pragmático, es más fácil soñar con el amarillo, con este es más fácil hacer cosas mucho más puntuales, es orientado al negro y es muy competitivo, es demasiado competitivo y como tú sabes, tú tienes pros y contras en una lectura en frío, tú tienes que mostrar los elementos que sirven, que sea competitivo, es algo muy bueno porque le permitirá acercarse al éxito, sin embargo ser competitivo a veces le llevará demasiada frustración o le llevará a compararse muy a menudo con otros, ese tipo de lecturas son las que van a impactar a tu audiencia, áreas de desempeño son abogados por lo general, ingenieros, analistas financieros y personas encargadas de la gerencia, los clientes en general son personas muy estructuradas, muy académicas, para que tú le des una idea tienes que sustentársela muy bien, tienes que convencerlo muy bien, el amarillo simplemente sueña, para donde tú lo lleves para allá se va, el verde es una persona demasiado o muy estructurada que tienes que llevar paso a paso, conducirlo paso a paso, con el azul a veces tienes que convencer y el azul la manera que lo puedes cautivar es con tu intelecto, con la manera que tú razonas, con la manera que tú hablas de manera pausada, que tú citas a un autor, por ejemplo Nietzsche alguna vez dijo o por ejemplo Fidel Castro alguna vez hizo esto, la teoría le encanta, la historia le encanta, el rojo, el rojo es conciliador, es mucho más amable, si de una disputa se mete entre la disputa, es muy emotivo, es muy caluroso, es de estas mujeres que te abrazan en el primer instante, que trata a sus amigas con mucho cariño, es expresivo, es casi teatral, es su manera de expresarse, es todo lo contrario al azul y al verde, que son mucho más pausados en sus movimientos, se expresan con rasgos muy cortos en sus manos, este si se expresa con abrazos, con efusividad, son muy extrovertidos, recordemos esto es cerebro derecho, es filantro, puede decir, le gusta ayudar de buen corazón a las otras personas, el azul es mucho más egoísta, puede ser otra cosa que le puedes decir, es un poco egoísta azul, el rojo es mucho más abierto, pero a veces al ser muy abierto es demasiado generoso y a veces sentir tanto nos puede llevar a sufrir mucho más, esa lectura en frío encanta, es muy simbólico, muy de la parte de los amarillos de la metáfora, es muy sociable, lo vas a encontrar o la vas a encontrar lleno de amigas y amigos, recibiendo llamadas, mensajes de texto, con planes, es una persona rumbera que siente la música en su piel, servicial, por lo mismo de que le gusta llorar a las personas, es sentimental y es muy sensorial, un toque en la mano, un toque en la cara, un toque en el cabello y ya va a hacerla de gran diferencia, son humanistas, espirituales, democráticos, paréntesis, el azul es mucho más, si se me permite la palabra, mucho más dictatorial, mucho más, no quiero que suene negativo, pero no se me ocurre otra palabra, mucho más fascista, es decir, le gusta más el orden, la estructura, la disciplina, esté mucho más abierto al cambio, mucho más espontáneo, es muy orientado a los sentimientos de las personas que se va a sacar y te va a decir, estás bien, qué te pasa, no sé, te noto serio, va a notar tu estado de ánimo, así que si tú notas tu estado de ánimo, tienes un punto a favor, si tú llegas y le dices, mira, persigo que eres una persona que tiene el sentimiento en la piel y quizás eso a veces te pueda afectar porque puedes tocar a todo el mundo y al tocarlos te puedes herir como una espina, cuando te encanta tocar las rosas, también toca las espinas, ese tipo de metáforas le va a llegar y esas palabras van a llegar a su corazón y ya vas a tener un punto allá de la seducción, cuáles son sus profesiones, son artistas, enfermeros, profesores, psicólogos, comunicadores y humanistas, porque están dedicados al servicio, necesitan sentir para poder expresarse, la conclusión de este video corto porque la gracia de estos videos es que sean muy sencillos y muy puntuales, es la siguiente, analizando la manera en que se viste, son más formales los cerebros izquierdos encorbatados, mucho más derechos, el seño producido, mucho más serio, mucho más tímidos, comparados con los amarillos y los rojos que son más extrovertidos, su forma de vestir es mucho más relajada, su profesión indica que están más abiertos a la creatividad, a los sentimientos, a la imaginación, puedes obtener cuatro categorías, hemos visto cuatro categorías en las cuales puedes establecer una comunicación más directa y más fluida, en el próximo video te voy a enseñar justamente esta diapositiva y la siguiente, cómo persuadir a alguien, cómo pedirle algo a una persona dependiendo de su color, vamos a ver ejemplos, te invito a que sigas conectado a la estrategia de la seducción, un saludo, soy Naxos y que comience la cacería, hasta la próxima.